15 familias fueron afectadas por el macro deslizamiento ocurrido en el sector de Membrillo, en Nabón, provincia de La Suay. Ante esta situación, se activó el Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón y se anuncian las primeras acciones para evitar más daños en la zona. Este macro deslizamiento es el más grande registrado en la provincia. Son 22.446.600 metros cúbicos que se movilizan. También existen varias viviendas afectadas, 15 familias han sido evacuadas por seguridad y las intensas lluvias continúan. Por el momento se mantiene la vía con control de señalización, control del equipo técnico de asfaltar y también se van a monitorear los reservorios que están en la parte alta para que medir el nivel de caudal. El Senagua vamos a notificar para que de Urdaneta, de la delegación de Urdaneta, de la cuenca hidrológica que corresponde a la zona de acá, puedan también monitorear el tema de si tienen los permisos adecuados para el control del agua. El macro deslizamiento afecta a 600 metros de la arteria en el sector de Membrillo, en la vía La Ramada-Nabón. El Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón se declaró en sesión permanente para evaluar el movimiento, los daños y las acciones que se puedan realizar. Medidas inmediatas como es la impermeabilización de los reservorios que se encuentran en la parte superior del deslizamiento, en un número de 8. Segundo, se va a ejecutar una consultoría a través de la cual se va a tener parámetros mucho más precisos en temas de geotecnia. Los técnicos del gobierno provincial de la SUAI realizan controles permanentes para buscar alternativas.